Que rayo me pasa a mi Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un gasto perdido Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tu sigue feliz Y a mi que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo Y no puedo caer mas bajo Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tu sigues feliz Y a mi que me lleve el diablo Gano